Hola amigos de Graphic Flower, ¿qué os parece este ramo de rosa con un feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo? Como se puede leer perfectamente, tatuado en el pétalo de la rosa. Siempre bien presentado, bien adornado y muy preparadito. Bueno, pues este es uno de los ramos de hoy. Saludos, chau chau.